Esta canción Va un poco por ahí, cuenta un poco Habla de ellos, de esas personas Se llama Menos Mal Hoy estuve, pero no estuve Se unieron todas mis ganas Tanta lluvia en mí Tan cansado en medio de esta Incrucicada Voy buscando De nuevo tropecer Quedándome sin fe Sin salida Lo que siento Quise estallar Por olvidarme de la parte Que no entiendo Menos mal que por un momento En esta alnecia de vida Menos mal que aparecías Con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas Para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Menos mal que está tu puerto Tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvás Si me toca no fralar Menos mal que me besabas Para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí Menos mal que me encontraste Menos mal que tú me salvás Y estuve Sin fuerza pa' seguir Pequeño me sentí Sin agacharme Sin agacharme Ni siquiera Tan perdido que Mis preguntas no encontraba No encontraba En dar respuestas Menos mal que por momentos En esta alnecia de vida Menos mal que aparecías Con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas Para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Menos mal que está tu puerto Tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvás Y me toca no fralar Menos mal que me rezabas Para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí Menos mal que me encontraste Si estás conmigo Si estás conmigo Aunque estés rosa Me siento vivo Me siento vivo Con el sonido de tu risa Con el sonido de tu risa Si estás conmigo Me siento vivo Si estás conmigo Si estás conmigo Se la ve, nada. Me enamoré de ti ¿Y qué importa si no es sano? Me divierto si te pienso Y te pienso sin pensarlo ¿Qué debo seguir? Los fantasmas del pasado Se rindieron ante el beso Que plantaste en mi descarte Y vienes a por mí Como un huracán sincero Desvistiéndome la vida Y comiéndome por dentro Ahora puedo sentir Que tú sientes lo que siento Cuerpo a cuerpo entrelazados Desgastamos el momento Sígueme Te daré mi corazón No lo mates por favor Y deja que sueñes Seguiré La señal que tú me das Como el río Como el río Cuando va Con su corriente Sígueme Sígueme Y la cosa de ti Nunca pienses que te olvido En la maleta del alma Yo te llevaré por ti Que sepas que mi amor Nunca va a ser repuntillas El espíritu que encierras Lo desnudaré sin prisa Sígueme Te daré mi corazón Te daré mi corazón No lo mates por favor Te daré mi corazón No lo mates por favor Y la cosa de ti Te daré mi corazón Siegueme Y se viene contigo sin pensar Y se viene contigo tras final Y se viene contigo amor, 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 amor Sígueme, sígueme, sígueme ¿Qué importa si no es algo? Me divierto si te pienso Me divierto si pienso ¿Qué importa si no es algo? 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 ¿Qué importa si no es algo?